Continúan las inauguraciones de los alumbrados de Navidad en el mundo. El turno ahora fue para el árbol de la Casa Blanca, a la cabeza el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. La presentación estuvo encabezada por el mandatario y su familia, quienes compartieron con artistas como Patti LaBelle, Tom Hanks y Rita Wilson. Luego en las presentaciones Obama hizo el conteo para encender el árbol que está ambientado con música sinfónica. Lo mejor del evento fue cuando el líder norteamericano bailó con Papá Noel y cantó algunos villancitos.